¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que tenéis hasta el 13 de agosto para haceros con este emblema todavía. Después de esa fecha enviarán los códigos de los emblemas al 20 de agosto. Así que básicamente ir a la web, reiniciar vuestra contraseña y el 20 de agosto os enviarán este emblema a vuestra cuenta. Dicho eso, pues eso ya, emblema gratis. O sea, mucha gente se lo había perdido por ese error. Pues que sepáis que no está todo perdido, chavales, a por ello. Ahora veis esto. La temporada termina en 17 días y 4 horas. 4 horitas. No, oye mira, aún no ha terminado. Vale, o sea, estas últimas semanas han sido bastante aburridas. Si no cuentas solsticio de héroes, que bueno, ha sido un poco más de lo mismo, vale, farmear y tal. Pero, este 10 llega el epílogo y va a estar realmente importante. El otro día hice un vídeo explicándoos pues la cantidad de contenido que esperamos del epílogo. O sea, no os esperéis en plan una temporada entera, ¿no? Pero, como mínimo, esperamos una actividad, una cinemática, una aventura, ¿vale? Es decir, pasarlo bien y pues esa actividad debería quedarse, supongo, hasta que termine la temporada. Así que tendremos eso para variar un poco, supongo. O al menos, como mínimo, durante esa semana. Y os recuerdo que cuando termine la temporada, comienza la temporada 15, lógicamente. Y también es el mismo día en el que toma lugar la presentación de Destiny. En el que definitivamente nos hablarán sobre temporada 15. Probablemente Reina Bruja también y más allá. Así que estará muy interesante checarlo. Y como no, lo cubriremos aquí en el canal en directo. De fondo en pantalla estáis viendo lo que llega la semana que viene a Destiny. Tenemos el epílogo que os estaba comentando. También tendremos el ocaso de la terminal de perspicacia. Aunque os recuerdo que tenemos la lista que nos permite escoger cualquiera de los modos. Y también, por cierto, tenemos el modo de control de impulso en crisol toda la semana. Ahora, en cuanto a Chur, de fondo en pantalla estáis viendo lo que nos ha traído este fin de semana. Tenemos Palabra del Quemador Celeste. Es divertida, no muy útil, la verdad, ¿vale? Dejémoslo en divertida. Tenemos Palicido Ophidio a 60. No me gustan nada esos estados. Ya sabes que si no pasan de 65 no me interesan. Tenemos Recinto de Ruptura a 62. Y Ojo de Otro Mundo a 62. Ojo de Otro Mundo es como de los que más me interesarían por sus habilidades. Pero los 62 estados no me interesan mucho. Luego, como no, tenemos la aventura Chinología. Y ahora, en cuanto a las pruebas de Osiris, este fin de semana tenemos el mapa de estandarte caído, uno de los favoritos de casi todos. Así que disfrutadlo, pasadlo bien y suerte con las recompensas que son. A las 3 victorias, el fusil de fusión. A las 5 victorias, el distintivo, la capa. A las 7 victorias, el cañón de mano. Y si lográis el pase impecable, es decir, 7 victorias sin perder, obtendréis el fusil de pulsos experto, adepto. Y también el modificador experto, adepto. Así que suerte con ello, suerte con las recompensas y que paséis un buen fin de semana. Os dije que iban a haber un par de spoilers en el vídeo. Pues bien, llegamos a esa parte del vídeo. Así que si no quieres spoilers, estás avisado. Así que ya no hay pedo, ya no son técnicamente spoilers. Ya eso depende de ti, lo que sea. Ahora, vamos a pasar a este post por Sumiman, en el que ha descubierto un área completamente nueva. Debajo de las Ruinas Botsa, del cuartel Elixny. Ahora, es realmente interesante. Vamos a pasar brevemente por el vídeo, pero luego pasaremos por las capturas más relevantes. Lógicamente, como con el resto de la información, os dejaré linkeado abajo en la descripción todos y cada uno de los vídeos y posts y demás que mencionemos aquí en el vídeo. Y bueno, ahí lo podréis ver al completo. Como veis, está ahora mismo en las Ruinas Botsa, está cayendo de lo que vendría a ser el cuartel Elixny. Y bueno, ahí está bogeándose hasta que eventualmente entra en un área de anulación. Es decir, sí, un área de anulación que se encuentra justo debajo de las Ruinas Botsa. Este es un detalle muy interesante en términos técnicos, porque me parece que es de las primeras temporadas en las que añaden zonas tan grandes dentro de otra zona. Por ejemplo, en la costa enredada se empezaron a ver orbes gigantes, si mirabais abajo en el suelo, porque han creado esa zona y bueno, han hecho cosas realmente interesantes esta temporada en esos aspectos, no en los aspectos técnicos. De cualquier modo, sí, o sea, ahí tenemos un área enorme debajo de las Ruinas Botsa, muy probablemente relacionada con esa actividad de final de temporada. Ahora, en este vídeo no voy a hacer ningún tipo de spoiler de historia, no creo que haga falta mencionar nada de historia de lore, vale, vamos a mencionar simplemente pues el hecho de que se ha encontrado este nuevo área aquí, vale, que muy probablemente tenga que ver con esa actividad que esperamos en el epílogo. Y la verdad está realmente interesante. En cuanto a descubrimientos, nos menciona que eso, vale, encuentra este área, vale, que es muy similar a la entrada de la mayoría de anulaciones, por no decir todas, vale. Más allá de eso, llegó a encontrar una sala del jefe que es bastante similar a la del Wyvern de la primera semana, por lo que dice. Y luego, encontró una sala completamente nueva, súper distinta, el caso es que no se puede acercar porque lo mata instantáneamente. Y también descubrió otra salida que piensa que pueda tratarse de, o sea, sala alternativa a la que te teletransportan mientras te enfrentas con alguno de los jefes de anulación. Así que sí, parece que ahí está una actividad de anulación completa debajo de Última Ciudad. Y bueno, no es ningún secreto porque en la misma página de Bungie se encuentra eso, una actividad de anulación en Última Ciudad. Ahora lo que estamos haciendo es ver el área donde se encuentra. Por ejemplo, es increíble la cantidad de filtraciones que ha habido por parte de Bungie esta temporada, incluyendo de hecho la cinemática final el día 1 de la temporada. Como os digo, no vamos a centrarnos en temas de lo que son lore y historia, centrándonos en la actividad, pues eso es lo que se ha descubierto. Bueno, os voy a dejar el vídeo abajo en la descripción completo, como veis es mucho más extenso que esto, pero vamos a pasar ya a lo más relevante. Aquí de fondo en pantalla estáis viendo algunas de las capturas que ha tomado de estas zonas que aún no hemos visto dentro del juego. Las cuales son realmente interesantes. Esta vendría a ser como una entrada normal, la que estábamos mencionando antes, la que habíais visto. Este área sí que es completamente nueva y podéis ver que esta estructura aún no la habíamos visto en ningún modo. Esto, de hecho, esta entrada, no, sí es que es completamente nuevo, esto no lo hemos visto. Y bueno, como os digo, se encuentra debajo de las reinas Botsa. Es decir, hay otras actividades como la supresión, si no me equivoco, estaban todas construidas en el mismo área. Luego, por otra parte, hay algunas anulaciones que están construidas en las mismas destinaciones. En el caso de las anulaciones, creo que siempre están construidas en las destinaciones. En Europa no se puede ver tanto, en la costa entredada sí. Y en este caso, en las ruinas Botsa, como veis, si se buguea, pues también se puede llegar a acceder. Y bueno, ahí está destacando algunas de las cosas. Ahora, estas últimas capturas son de esa sala final a la que no ha podido acceder. O sea, más allá de esa anterior sala que hemos visto, con las estructuras circulares, esta otra sala a la que no ha podido llegar. Y como veis, es bastante grande. Que yo sepa, no es la de Curia de ningún modo. La de Curia tenía como dos alas, se podría decir, bastante grandes. Así que sí, esta es una área completamente nueva, como os digo, debajo de las reinas Botsa. Bueno, y como veis, nada más se está acercando, pues ya le dice que se salga, ¿vale? Y básicamente lo mata, no le permite acercarse más que esto. Y ahí podéis verlo. Así que sí, o sea, realmente interesante este descubrimiento. Ya casi a final de temporada, casi a llegar a... Bueno, casi a la fecha de que llegue el epílogo. Han descubierto esto y bueno, quería compartirlo con vosotros. Ahora ya vamos a pasar a los spoilers más hardcore, podrían decirse. Es decir, esto no es precisamente nuevo, ¿vale? La imagen surgió hace una semana o así, ya la compartí con vosotros. Sin embargo, en este post creado por Dat One Towel, estamos comparando el arte de aquella imagen de Sabazoon con el de otros artes de temporada, ¿vale? Si utilizamos la misma configuración, ¿vale? Si escalamos las imágenes a la misma calidad que tenía la imagen que nos presentaron. Para ver si es más o menos verídica, ¿vale? De cualquier modo, tened en cuenta que esto es una filtración, podría o no ser real, ¿vale? A diferencia de la anterior, que lo filtró Bungie, ¿vale? Y que existe, pues esto podría o no ser real, ¿vale? De cualquier modo, aquí tenéis el arte original, que es el que vimos. Luego hubo gente que hizo un proceso en particular para que podamos ver cómo se vería esta imagen en mejor calidad. ¿Vale? Que creo, si no me equivoco, que está aquí. Esta imagen está, como veis, editada, ¿vale? Para que se pueda distinguir un poco mejor lo que se ve en la imagen, ¿vale? Porque realmente es muy pequeña. Pero aquí podemos ver lo que vendría a ser Sabazoon. Y sí, con un espectro. O sea, esos temas ya los destacamos en el vídeo cuando se filtró por primera vez. Pero comparándola con otras artes, si le metemos la misma calidad, veréis que la verdad se ve bastante verídica, ¿vale? Y ya os di mi opinión que sí, es muy posible que sea real. Como es una filtración, pues tomáoslo como lo que es, ¿vale? Pero la verdad que es interesante compararla de este modo. Entonces, aquí estáis viendo el arte de temporada de la caza. Aquí el de temporada de los elegidos. Y aquí el de temporada del simbionte. Pero con buena calidad, ¿vale? No es como que podamos compararlo bien con esto. Pero este otro post que os decía, ha hecho, bueno, con la inteligencia artificial, básicamente, ha aplicado la misma calidad que veíamos en la imagen de Sabazoon a estas otras imágenes. Y si las comparáis ahora, tal y como las estamos viendo, pues sí que parecen ser, pues, mucho más similares en ese aspecto. Y bueno, resumiendo, la opinión de la comunidad tras estas comparaciones es que sí, ha sido un muy buen trabajo, ¿vale? Puede que siga siendo falso de cualquier modo, ¿vale? Esto no es que verifique nada, ¿vale? Pero de cualquier modo es un buen trabajo. Y os recuerdo también que el arte de Zabala, este que veis aquí, de hecho, os voy a poner la imagen aquí, este. Se filtró poco antes de que fuese lanzada la temporada 14, el 13, ¿vale? Así que al igual que se filtró esto, pues posiblemente se filtrará esto, ¿vale? Así que ya veremos. Igualmente estamos a unas semanas de la presentación ahí y sí, seguro saldremos de dudas. Así que estamos a unos días ya de que llegue el... Epilogon, esa semana debe estar interesante a 100%. Como amigo, tendremos esa nueva anulación durante toda esa semana. Supongo que quizás las últimas dos, porque dos semanas después ya termina la temporada, llega la presentación y todo lo nuevo. Así que ya, esta próxima semana se animan las cosas, chavales. Muy atentos a ello, muy atentos al canal. Bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.